hey qué tal saludos a todos hoy vengo a hablar de live chat un programa para hacer capturas de pantalla o solamente de una determinada región es un programa muy bueno ligero y además es gratis y sin publicidad bueno si tiene pero en la instalación debemos evitar que se quede y yo les diré cómo es para windows y es también para mac no se me olvida que dije en este tutorial que a los 100 suscriptores y 200 me gusta gracias ya sobrepasó subir un pack de utilidades y anti malware para tener una computadora muy bien pero por cierta experiencia en dicho vídeo se me ocurrió subir primero este programa que estoy seguro podrá ser muy útil en los siguientes y creo que también deberían de tenerlo otros que suben tutoriales por si no les funciona el link directo escribimos en google live chat ok aquí podremos ver instrucciones a grandes rasgos pero yo les mostraré cómo se utiliza más a fondo y sobre todo en cierta función que me interesa que sepan usar también mostraré algunos tips muy buenos por si no lo saben seleccionamos nuestro sistema operativo y le damos clic para descargar guardar guardar ahora vamos a instalarlo sin que se quede publicidad en la máquina leemos los términos que rápido oh i'm sorry estoy porque ya lo tengo y tampoco me salió la parte configurable también por lo mismo pero ustedes instálenlo paso a paso para que no se queden con unas barritas de publicidad en su explorador aunque sólo son patrocinadores no son de peligro bueno se les abrirá el explorador con su página web y lo pueden cerrar pero yo abro paréntesis para decirles que en este explorador maxton también se pueden hacer capturas de pantalla y editarlas básicamente como cosas de privacidad o para mostrar algo lo malo que nada más funciona en sí mismo este es un explorador con muchas funciones que no tienen otros pero mucho más ligero ok cierro paréntesis y para empezar a usar light chat sólo tienen que presionar la tecla de imprimir pantalla si es teclado en español y si es en inglés sería la tecla de print screen pero también pueden hacer clic izquierdo sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas la pantalla se atenúa un poco y es momento de seleccionar zona puedes redimensionar haciendo clic izquierdo con las flechas en las esquinas o personalizando desde el medio pero siempre jalando de esos cuadritos negros posteriormente puedes guardar la imagen en el equipo o si no te gustó eliminarla copiar la imagen en el portapapeles y pegarla donde debas hacerlo imprimir imagen buscar imágenes similares en google 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 compartir en redes sociales como twitter facebook antactia y pinterest subir a print screen aquí pueden hacer dos cosas solamente copiar el link generado o ver cómo quedará la imagen colgada en la nube y también aparecerá con el mismo link ese link puede servir para pegarlo en aquellos foros blog o páginas de internet que no aceptan comentar con imágenes de tal manera que redireccionará a la nube de print screen y pues además de todo eso está incorporada una barrita con herramientas de edición básica hay flechas líneas rectas y onduladas enmarcados textos cambiar colores en fin bueno pues este es el punto que más me interesa especialmente en youtube y con este programa pondré un ejemplo después que yo subí este vídeo algunos me decían que tenían el mismo modelo de modem pero que no les aparecían ciertas características como a mí o también decían que se les denegaba el permiso y que les aparecían textos raros entonces pues yo les preguntaba que cómo se veía la interfaz o que qué era lo que aparecía cuando se negaba el acceso y ahí estábamos un buen rato en que eso y lo otro y no nos entendíamos nada pues bien les mostraré cómo hacer en los próximos casos ya sean mis tutoriales o en otros como ya mencionaba capturamos el área cubrimos zonas de confidencialidad o marcamos algún punto de interés luego damos en subir a print screen copiamos el link generado vamos hacia el vídeo donde nos interesa consultar algo escribimos lo que tengamos que preguntar y enseguida pegamos la imagen del portapapeles posteriormente yo leería y daría clic al link para ver la imagen no olviden siempre cubrir otras zonas que no deben estar expuestas a público sobre todo si hay datos privados direcciones mac direcciones ip nombres reales y etcétera